De 42 aspirantes a subir de grado, solo 18 elementos del Cuerpo de Bomberos lograron acreditar y con ello mejorar sus ingresos, dio a conocer Alberto Neira Bielma, titular de Protección Civil y Bomberos. Va a ser una percepción de incremento en promedio del 20%, cada uno de los elementos va a tener un incremento dependiendo de la categoría para la que se concurse, en este caso sujeta a las deducciones de ley, sin embargo, en este caso, esto nos posiciona también, nos sigue posicionando como uno de los cuerpos de bomberos mejor pagados a nivel nacional. En la última etapa del proceso, los aspirantes expusieron sus habilidades y aptitudes ante el Comité de Ascensos Municipal, integrado por el alcalde José María Fraustrociller, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada Flores, regidores integrantes de la Comisión de Seguridad que encabeza Alberto Leiva García, así como antepersonal de la Academia de Policía y mandos del Cuerpo de Bomberos. Terminamos con el examen práctico de habilidades en campo y una vez terminado ya todo este proceso de evaluación, se programó una entrevista en donde el alcalde está muy interesado en conocer a cada uno de los elementos que participaron en esta promoción o en este primer concurso por grados, con la finalidad de saber con qué elementos cuestan cuenta nuestro municipio, qué es lo que les mueve principalmente participar dentro de esta promoción. Se concursaron los grados de Capitán I, Teniente I y Bomberos II, con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.